Salve María, hay una cosa muy curiosa en el evangelio de hoy, continuación del evangelio de ayer y que realmente pasa muy pocas veces y que es lo siguiente, pocas veces en las sagradas escrituras se describe también a un personaje, porque hoy tenemos a la profetisa Ana, que dice Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido había permanecido viuda, tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones es curioso, porque como un evangelista describe también a un personaje y por ejemplo, San Pedro no es descrito así San Pablo tampoco, ¿por qué ella es descrita con tanto detalle? Por la misión que ella tenía ¿Qué misión tenía ella? Miren ustedes la frase y se van a dar cuenta de algo muy bonito Dice, hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén Entonces, Ana que había hecho, había dicho la verdad de lo que ella sentía en su corazón de aquello que Dios había puesto en su corazón, o sea, el Espíritu Santo le inspiraba a ella a decir la verdad, bien podríamos decir que Ana es el símbolo de la iglesia que es llamada a decir la verdad a todos los que esperan la redención, por eso es que Ana tiene este capítulo tan importante en el Evangelio de San Lucas por su vocación, ¿de cuál? De decir la verdad Por eso, queridos hermanos, en este día de hoy vamos a pedir a la profetisa Ana que ella interceda por nosotros ¿Por qué? Porque ella antes de proclamar la verdad sus oídos estaban atentos a las voces del Espíritu Santo Si yo no tengo las voces del Espíritu Santo yo tengo las personas que proclaman la verdad a esas son las que tengo que escuchar y vamos a pedir a la profetisa Ana que ella abra nuestros oídos a todos los que como ella hablan del niño Jesús y de todos los que esperan la redención para nuestros días y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María Amén